Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Darius Top, vamos a ver qué tal, nos ha tocado contra un Jace, quizás nos joda un poco el simple hecho de que él tiene rango, con la vaina esa que tiene, y yo no, pero bueno, estoy jugando con Argollo, que va a mí, con Aurelion, y encima le ha tocado contra un Yasuo, así que nada, disfrutar de Yasuo, que envidia me das, tío. Voy a ser feliz, voy a ser feliz por una vez en este juego. Que asco de Yasuo, tío. La verdad es que es el campeón al que más asco le tengo en el juego, el campeón al que más asco le tengo es Yasuo, y el campeón que más me aburre es Shinged, que muchos me pedís Shinged y aún no lo he traído, lo tengo que traer, pero es que me aburre mucho, es que no me gusta ese campeón, tío. Te voy a traer a la Shinged, que me lo habéis perdido muchísimo, gente. Focus Miss, que es nivel 27, what the fuck? Ah, eso será Smurf. Ah, imagino, porque entonces, joder, espérate, que me está llamando ahora mi madre, macho. Mal momento. Sí. Vale, pues no voy a poner el momento, vale. ¿Qué hago en la vacía? Tengo que hacer un recado, ahora no en un ratín, pero joder. Siento el parón, chicos. Vale, ya estoy, ya estoy. Te voy a hacer un recaíto. Tú, 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 bueno. Ya está ahí con sus básicos a distancia. Cabrón. Bueno, vamos a jugar defensivo, ¿vale, chicos? Me voy a ir solo a la agitear. Así no puso la línea, porque si no. A todo esto el jungler enemigo es Kata. ¿What? Sí. ¿Qué cojones, tío? Bueno, hay que tener cuidado, que ya sabéis lo que es una Kata. Ahí están sus bolas. Pesadete. Ahora le intentamos joder con la Q, a ver. En cuanto vea que se acerca un poquito de más. Vale. Vamos a subirnos la E. Para pillarle y joderle más. En una de estas. Tito. Se me ha puesto la línea. Vale, bien. Vale. Es que ha lanzado esa bola no para darme a mí, sino para farmear el minion que estaba detrás. Lo único que me he puesto yo delante y no se lo ha farmeado. Pero bueno, aún así ha terminado llegando. Hijo, como se va a tener que acercar ahora. Ahí está. Bien, bien, bien. Bien, buen intercambio. Me ha gustado, me ha gustado. Tito. Ah, está bien, ah, está bien. Un saludo a Jorge, Tiago, Pablo... No es el Rubius. No, no es el Rubius, eh. ¿Qué cojones, tío? A ver si le puedo pillar otra vez con la E, tío. En una de estas. Que si fuera a Mele, tío. Es que a uno como tiene rango. Claro. A Mele, te aprovechas. Claro, es que a Mele, tío. Darius, eh. Darius contra un... Joder, qué de cosas. El móvil, la suscripción. Muchas gracias, Ado, por el follow. Lo único es eso, que como es a rango, pues... Darius contra una Mele, tío. Hostia, eso es que viene Kata. O no. Joder, pues... Creí que sería por Kata, la verdad. Por eso no le he dado de hostias. Ahí, que se puse la línea. Bien, bien, bien. Parguela. Vale, le hemos jodido bastante ahí. Buena. Buena, loco. Buda, ya. ¿Qué hace? O sea... Ya me he cabreado. Ahora, hago los sientas. Ha comido tres gis de torre, ¿sabes? Ahí, ahí. Usted sí que sabe. Solo le he pegado un básico. Vale. ¿Es malo Yasuo o qué? No. A ver. Es un Yasuo. Ah, vale. He visto muchísimos mejores. No sé, es que jugar Yasuo me parece... Casi. Poco motivador. Porque... O sea, nunca vas a ser el mejor Yasuo. Ya, ya. No sé. Es que... ¿Cuántos Yasuo me estoy de 7? ¿Has visto ya? Mazo. La verdad es que sí. Es acojonente, macho. Yo creo que es... De más personaje... De los que... Más gente es main. Hay muchísimos main Yasuo. Pero muchísimos, tío. Pero a lo bestia. Hay que más tiras 7 este también, ¿o qué? Sí. Yo es que tengo miedo por si me baja Kata. Tú, en cuanto veas a Kata, avísame, ¿vale? Kata está feca, yo creo. Ah, coño. Nivel 0. Hostias. No jodas, niño. A lo mejor está esperando solo al nivel 6, que es una opción. A lo mejor está haciendo a FK fan. Vale, buena. Ahí, ahí, ahí. Si me gusta. Vale, ya tengo ulti. Si le pillo, me reviento lo que tiene. Ahí está, bien. Gasto flash, ¿eh? Jisna F. Vas a pulsar esto y nos vamos. Antes de ir a esa base, siempre intenta pulsar la línea hasta su torre, ¿vale? Por el simple hecho de que ahora va a perder bastante farm. Aunque tiene TP y lo abusar, pero bueno. Vale, aquí, por ejemplo, ha perdido un minion. Ahora creo que ha perdido otro. Sí, ha perdido otro. Y ha perdido otro más, porque a ese no le da tiempo. Ha perdido 3 minions, no 4, así que... Tú... Y como yo he puseado, pues no creo que pueda mucho minion. Eh, a ver. Contra Jis... Fíjate, me voy a apiar bacteriófago. Para que me dé esa velocidad que necesite. Y como he pulsado la línea, no voy a usar TP. No lo voy a gastar. Vamos a ir a Patita, ya que hemos pulsado la línea. Y él no está puseando. Y así al menos tenemos TP y a lo mejor hasta lo tiro a bot. Sí, lo que es. Vamos, 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 vamos. Vale, bien, perfecto. Defiende todo, Eka. Ya suba, eh, Gago. Vale, vale, perfecto. Vamos a hacernos Drake. El Drake, podríamos. Aunque Eka no está en el blue. Eh, mírale, mírale. Estoy bajando. Vale, pille. Le he metido ahí bastantes mierdas. Vamos, tú lo pillas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué putada! Venga, no me jodas que se escapa, tío. Uh, mira, está aquí Blitz. All in. No puedo tanquear más. Perfecto. No me jodas que... ¡Y no muere, tío! ¿Qué me estás...? ¡Y no muere ninguno! ¿Qué me estás contando, loco? ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! No tenemos que ir a por... ¡Ah, por favor! Ya me he vuelto loco. Se te ha ido, sí. Se te ha ido. Se te ha ido. ¡Quieres desplazar! Esto no ha salido muy worth por el simple hecho de eso. Me tenía que ir a base y al momento nos tendríamos que haber echado dragón. Pero bueno, Yasuo ha gastado flash, por cierto, y Blitz también. Así que ahora ya Yasuo lo haces de gratis, ¿eh? Sí. Y la puta es que yo no tengo TP y mi torre va a estar jodida. Así que no voy a poder hacerlo del TP a otra línea. Gaste un rato. No sé si te la tira. Si te la tira, a lo mejor. No, no me la tira. Si no, le reviento. Ven para acá. Vas a aprovechar la velocidad del básico del batilófago. Ahora para pillarles y eso. Hostia, se ha ido a full. Lol. Lol. Buen. Buen tornado. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Di que sí, coño! Vale, buenísima. Ahí es que he llevado el timing. Además, si la mata ha sido por la W antes de la ulti, si no. ¿Estás tú qué? Vale, ahora me pueden subir. ¿Tú crees que me estás subiendo? No, ya eso está. Mir, Kata. Parece que sí, la FK. No gasto flash. Ya subo, al final. ¿No? No. Hostia, yo creí que sí. No. Me da la sensación de que sí. Ah, pues bueno, mira, al menos ahora no tiene flash. Pues sorry, por la info. Creí que la había gastado, tío. My bad. Sí, pero te la he hecho. Así que... Vamos a pillarnos. Vamos a ir ya por el martillo de guerra. Ya que tomas la bota de nivel 1. Vendemos esto. Nos pillamos el martillito. Y volvemos a la línea. Dios, está súper tinte. No, pues... Para esta gente lo mejor es... Toma un besito. Vamos a dedicarle un besito. Que así se nos viene más arriba. Así se enfada más. Un saludo a Char... Azar. Un saludo a Hunter. Y siento, chicos, lo de... Que tengan una FK. Yo no lo he buscado. No, fail mío. Demasiado minion. Creí que me lo hacía, fíjate. ¡Qué fail, tío! Creí que me lo hacía, loco. Pero bueno, ahora va Queen y se lo hace. Si lo matas, worth. Debo estar aquí o... Vete a saber. Tiene la W, tiene la W. Ah, mírale. Bien, buena. Vale, ha sido worth. Ahí ha sido filmío. Joder, lo mínimo es la de vida que me han quitado los calones. Hay que romper ya vos, eh. ¡Ay, puto Blitz, eh! ¡Oh, buena! Di que sí, di que sí. Buenísima, loco. Bueno, buena esa doble. Para con el tema de los iconos, loco. A ver, un momento. Hasta luego. Te cortaste el pelo, sí, me lo corté. Tiene una greña ya, tío. La hostia, loco. Eso pone incómodo ya. Lo puto Jace, eh. Tiene bastante burst del cabrón, eh. Es decir, como tiene 8 habilidades, es muy puto. Claro. Así que tiene un boost, macho. Si se ha de jugarlo, te cagas. Morí. Ahora sí, yo porque no tenía ulti, él sí. Puede ir a mid, eh. Bueno. Mira, vas a por Jace. Jace no creo que tenga guard, eh. Bueno, la quiere desde luego, no. Vamos a tiltear allá, subo. Que me encanta. Ahí, me la podía haber dejado. Pero ha sido buena, ha sido buena. Pan, 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 pan. Ay, coño. Joder, me estoy maximizando la W. Hombre, no es tontería, ¿vale? Hay gente que se maximiza la E. Sinceramente, con la W creo que se saca bastante más daño. Pero la E en todo caso es por el tema CD. Sí, porque la E. La E nace daño. Ya. La E es por el CD, imagino. Yo, sinceramente, prefiero maximizarme la W. Y más si la utilizas bien en plan como un auto basic. En plan, basic W, porque es como que das dos básicos y encima la W mete más. Esa es la maximizada, así que. No te vuelvas, trijarder. Paran, pan, paran. Pues ahora el TPS. Mira, mira, mira como pingue ahora. Como guardia que diga. Y eso, chicos. Siento lo de la FK. Cosas que pasan. A veces pasa mi equipo. Para una que no es en mi equipo y es en el otro. Pues de puta madre. Que ayer me ha hecho dos partidas. Una FK en dos partidas. Anda que también. Anda como un estio. Mira el chat. Espera. Esta es super tilted. Esto no fue bien. Menudo tolay. ¿Qué tal hay? Voy para allá No, le he quitado el red ahora Le he robado el red encima Podría pillar, hostias Estoy yendo, estoy yendo No tienen guarda aquí, eh, creo Buah, es que están todos, tío No, no, hostias Mierda, estoy jodido Joder, me ha tirado la ulti ya Me ha tirado la ulti en un momento Y bueno, la otra A ver, vamos a verlos A ver qué hacen Ten cuidado, eh, ten cuidado No llego a mi ulti, tío Me cago en la puta Oh, mira, mira Miss Fortune Dejármela, cabrones Que no tengo kills Ay, perra Pues no me la alejes, cabrón Déjamela, anda Me hacía ilusión Bien, es que joder, a ver, eh 2-1 voy 5 ayudas tengo ya Bajo el support Like a support Tiro Es infernal, el dragón Ahora vamos Están picadísimos, eh Pero picadísimos Hostia, Sona No puedo hacer nada Yo que sé También es su culpa Que hagan remake También, la verdad Ah, no he mirado a Katarina Lo siento mucho, Sony Pero no puedo hacer nada, loca Si, ha vuelto a Sona Lo Eh, Sona, joder Ha vuelto a Kata, tío Si, haríamos algo 2 contra 4 Easy No tengo ulti No tengo ulti Sin ulti No lo veo yo tan claro Vale, vale Si tuviera ulti, sí Donde estoy Y no, no aparece por aquí El otro Me saludo con manja Me saluda fan Hernán High costa Ah, es por la pasiva Ah, claro Penetración de armadura Vale, vale Creí que era por el CD La verdad Me llamo por la coraza, tío Estaba pensando en pillarme Por el tema del daño Pero ahora Vamos a ver Tanquecitos Un saludo a Delfo Un saludo a Tutorialis Tururururum Tururururum Esto me pasa por jugar Tampoco con Con Darius Claro, hostia Entonces si es penetración de armadura Pues se maximizará Dependiendo del contrario Si fuera un Un Rammus O un Malfite Pues estás tú Que no me maximizo la E Pero vamos Decantísimo Pero contra un Jace Desde luego La W Me pueden subir todos ahora Que con lo picao que están Bueno, que está el Jace Estaban por bote Katarina y Jesuo están aquí Uy, creo que no lo mataron Con ese básico Como me mola lo W ahí con el H Vale, el push de bestia me piro Vale, me quedo por la zona Porque cosmo, estáis en bot Vale, mira, han subido todos Aprovechar, aprovechar Estoy yendo, gago Pringao Aprovechar ahí en bot Tengo la ulti Joder, con los putos flashes, tío Todo el mundo tiene flash Hostia, cuidado Venga ya, eso sí que es una mentira, macho Eso de que te meta la E Cuando ya has flasheado Ahí Eka se tenía que haber metido a por Jace Y no lo hacíamos No, ha sido mi... Ha sido mi malo ¿Pero dónde está este? ¿Y el puto Eka, Link, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué puta mierda, tío? Se me fue Creí que estaba por aquí, tío La gata está en la mierda ya Joder, el otro Relájate, Karim Tranquilito Joder, a mi fortuna está la mierda, eh No quita nada Tengo TP, tengo TP, tengo TP Se me fue Tú lo do defendi No me importa La misión Los No me importa La misión Estoy jodido Joder Dios Que de vainas, tío No me han dejado hacer nada Para 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 Toma KS Pues que Queen es un personajeazo Si vas feado Si la partida va bien y tal Es perfecto Pruebo con la movilidad que tiene Voy a ir a to A puse Salud a Taz Salud a friend Voy a puse a la línea De top Salud a Andri Como mola farmear con una oleada con la cutie No corre tanto Si tengo Wow Como corre tanto Jace Si te Tenía El phantasmal activado y me cogía Oh No Pam para pam 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 Me ha roto a top Tengo que tener cuidado Porque ahora me vendrán todos Voy a ir a la red Voy a ir a la red Pam para pam Vale, tengo red Vas a romper Vas a terminar ya la partida Y me empillan a mí Me cago en la puta de oros, tío Gasto flash al final ¿Ya es o no? Creo que sí Sí, ahora sí No Joder, que partida más aburrida, la verdad Pero aburridísima Yo he hecho de support ¡Que te caes, vino! Loool, que suerte Bendito minion Pues nada Aún tenía la ulti Se le va a tirar a Miss Fortune Pero digo nada Iba a entrar, pero digo Que mora sale el pajarito Bueno chicos Siento que la partida ya ha sido algo aburrida y tal Pero bueno Yo os he traído a Yasuo A Yasuo A Darius Que es lo que quería Así que nada Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja y comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!